¿Qué tal amigos? En esta oportunidad vamos a ver arquitectura modular. La arquitectura modular es aquella que está compuesta por piezas que se unen formando una unidad habitable. Cada módulo cumple múltiples funciones y cumple una función independiente cada uno con una forma y un tamaño adecuado a la unidad. La unidad habitable está basada en un diseño formado por volúmenes o con componentes individuales. Es una unidad que cuando se unen conforman una unidad arquitectónica. O sea, una estructura completa que llega a ser utilizable para nosotros los seres vivos, los seres humanos. Es habitable y se pueden presentar diferentes usos en este tipo de arquitectura, como viviendas, también pueden ser oficinas. O sea que la arquitectura modular utiliza estos tipos o diferentes tipos de módulos que se elaboran en la fábrica y luego de elaborar en la fábrica se traen a la obra y se construyen estas edificaciones, se ensamblan. De pronto para un edificio de estos se hace un punto fijo donde están los ascensores y las escaleras en concreto armado y luego se le colocan los módulos donde van a estar los apartamentos o cada módulo también puede ser habitaciones, una habitación o una y otra habitación, baños, cocina. Cada módulo puede ser un espacio diferente y conforma el apartamento. Y estas se colocan en la torre y va conformando el edificio. La arquitectura modular está compuesta por elementos separados, así como vemos en este ejemplo, y se unen siendo proporcionales y dimensionales. Así de que podemos colocar módulos o también podemos quitarlos, podemos reemplazarlos también sin afectar el sistema estructural. Podemos agregar o quitar, o sea que son elementos constructivos, cada uno de estos similares. Cada uno de estos se llamaría módulos, que repiten su condición y sus características. Son módulos que pueden tener el mismo tamaño o de pronto pueden ser mayores o pueden ser menores, pero siempre tienen una relación con la geometría del edificio. Son similares en tamaño, en forma, en funcionalidad. Las ventajas que tiene la arquitectura modular son tenemos muchas posibilidades de construir de diferentes maneras, de tener diferentes agrupaciones con este tipo de módulos. También se acepta, se adapta con facilidad, se construye rápidamente, por lo que colocamos módulos y esto hace que se nos reduzcan los plazos en tiempo. Esto también hace que los precios, el presupuesto también se nos minimice y pues eso nos favorece. Lo mismo la optimización de recursos, porque ya no utilizaríamos la maquinaria que necesitaríamos para una construcción tradicional. Y es un producto, pues, bueno, de alta calidad. También una de las ventajas es que se nos reduce las emisiones de contaminación. Porque, pues, no necesitamos de pronto generar esos polvos y ese ruido en los residuos y entonces le podemos controlar más. O sea, esas emisiones de contaminación, controlamos los residuos y eso contribuye a un equilibrio del medio ambiente. La arquitectura modular es un sistema relativamente fácil y económico de construir. nos presenta múltiples, como ya lo habíamos dicho, múltiples posibilidades, múltiples probabilidades para la proyección de una edificación y hace, pues, que podamos ser muy creativos. Entonces, existen dos tipos de arquitectura modular. Una, que es un sistema bidimensional, que pueden ser placas, placas para construir un entrepiso. Entonces, es un sistema, son módulos que podemos utilizar construyéndolo, pues, viene construido, viene listo de la fábrica, lo traemos a la obra, los colocamos y construimos de una manera, como habíamos dicho, relativamente fácil. O muros o paredes también construidos en la fábrica se traen a la obra y se construyen, se acoplan y se construye el edificio. Y el sistema policubo, que es un conjunto de cuadrados. Tenemos el cuadrado, se une con otros cuadrados conformando un cubo. Este cubo se une con otros cubos y van formando una unidad arquitectónica. y van conformando una edificación para diferentes usos. En cuanto al sistema constructivo, podemos decir que es bastante sencillo. Las piezas construidas, las piezas que llegan ya construidas, se ensamblan en la obra y son de igual tamaño, de iguales características y pues se adaptan fácil al diseño que se haya proyectado. O sea que los módulos pueden estar un 90% terminados. Pueden tener acabados de puertas, pueden venir listos con las puertas, con las puertas, con las ventanas, con las instalaciones eléctricas, con instalaciones sanitarias. Todo pues depende del proyecto, depende de las necesidades del proyectista. se colocan, se empalman uno sobre el otro y se va armando el edificio así como en este caso. Los módulos pueden estar hechos de concreto, pueden ser material, puede ser en acero y pues se caracteriza porque es un material que dura mucho y resiste, resiste a la corrosión y pues son elementos ecológicos porque pues pueden ser reciclables, se pueden volver a utilizar reduciendo así el uso de otros materiales ya que al colocarlo pues está en obra gruesa, o sea en obra lista, ya queda lista. los pedazos de obra ya le habíamos dicho pues que se reducen más o menos hasta puede llegar hasta un 80% de acuerdo con comparación al sistema tradicional. O sea que es una construcción fácil y de pronto necesitamos poca mano de obra. minimiza los materiales, la maquinaria, la herramienta. Cuando de pronto hay veces podemos trasladar la edificación de un lugar a otro según como necesitemos. Hay veces que utilizamos módulos que son contenedores y puede estar un tiempo la edificación en un sitio la podemos trasladar a otro cuando lo requiéramos. y así también pues ahorramos el tiempo de producción. Con este sistema de construcción podemos llegar a sitios donde de pronto no existen posibilidades de materiales de mano de obra y es muy difícil construir. Entonces podemos transportar los módulos hasta un sitio determinado y ahí hacer nuestra edificación. Este arquitecto en 1972 diseñó la torre Nagakin en Tokio en Japón y esta torre tiene 140 cápsulas o módulos o unidades. Creó el punto fijo y le colocó los módulos para conformar la edificación. Él pertenecía al movimiento metabolista y planteaba la forma de organizar el espacio mediante formas geométricas formado formado por cuatro cubos tres cubos estaban alineados y uno cuarto que ya volteaba para hacer la L. Esa unión de los cuatro cubos él lo pensaba como una célula y esa célula se multiplicaba y conformaba la estructura la edificación y eso hacía que hubiera miles de posibilidades para la composición tridimensional.